Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de probar un radiocontrol de tipo drift con ruedas macizas que deslizase y bueno, siempre me he quedado con el mono así que digo venga va, me voy a pillar uno y ya me lo he pillado lo he estado usando más o menos como un mes hace que me lo compré y le he dado mucha caña, le he probado mucho, le he pegado de golpes la batería, la se ha fundido, la batería se va aguantando bien y nada, que le he dado mucho uso y os voy a contar un poco mi experiencia antes de nada decir que lo que estáis viendo ahora son imágenes de cuando me compré el radiocontrol no evito, precioso y todo, pero bueno, esto fue hace mucho y ahora lo tengo así destrozado por todos los lados, en la parte delantera en esta aleta también delantera y aquí en esta parte trasera también lo tengo bastante dañado pero son daños estéticos, al fin y al cabo solo es la carrocería lo que importa es la parte interna y bueno, os voy a comentar que modelo tengo yo concretamente tengo un HSP, que es este que vemos aquí concretamente este es el modelo PRO y demás, ahora os cuento por qué y el caso, no me patrocina la marca, ya os lo digo antemano ni nada pero bueno, voy a hacer un vídeo y nada simplemente comentaroslo este por qué es el PRO y cuál es el normal y demás este es el PRO porque tiene un motor bruseless, es decir, no tiene escobillas ventajas que tiene, tiene más potencia, es decir, más velocidad y también al no tener escobillas tiene menos resistencia y gasta menos batería y bueno, este es más caro que el otro obviamente este cuesta en torno a 180€ este trozo de plástico con ruedas y con muchas cosas que vamos a ver dentro mientras que el otro, al tener un motor que no es tan potente y que gasta más batería cuesta como 120€ o 130€, no recuerdo el caso es que yo digo, mira, ya que me voy a pillar uno me voy a pillar el que es mejor porque me lo hago al fin y al cabo en baterías y luego en si quiero cambiar, a lo mejor en algún momento me va a ser bastante más caro tener que cambiar el motor y nada la verdad es que el motor este, no tengo mucha idea pero no sé, se me hace decentillo al ser el que... el bruseless y bueno, primero que os voy a comentar las primeras impresiones, ¿vale? yo me lo compré el coche cuando lo compré en internet aparecía con estas pegatinas que vemos aquí y con estas llantas cuando vino no venía así, pero no vino así a mucho mejor ¿por qué? pues porque venía el coche sin las pegatinas puestas pero venía con un folio, con pegatinas por si las quiero poner pero yo lo prefería sin pegatinas, queda muchísimo más bonito yo creo y ya no solo eso, sino que no venía con estas llantas sino que venía con estas otras que bueno, tengo montones de fotos que este cuando lo compré nuevo y las prefiero 100.000 veces más que las otras llantas que me venían así que nada, contento ahora os contaré por qué no tengo estas llantas y el caso, ¿qué contar de la carrocería? pues nada, que la tengo fatal el otro día por la coña simplemente probé a ver si se podían adaptarnos LED si eso y se puede adaptar perfectamente tengo la carrocería tan rota y todo que dije, voy a taladrar y voy a poner unos LED que tenía por ahí simplemente para probar y la verdad es que, oye, de noche queda bonito el caso, ya hemos hablado un poco de la estética había más carrocerías, aparte de esta y demás para abrir el coche con estos clips que tenemos aquí, como podéis ver pues nada, tenemos dos adelante y dos atrás y aquí esto que encontramos, estos cables marroneros conectados a la batería lo hice simplemente para probar, ya os digo o sea, que estoy ignorando esto es así y ya está por dentro de la carrocería es de este material ya veis, es bastante bastante flexible en todo lo que cabe aguanta más o menos los golpes pero si son golpes a una velocidad decente pues se va a llevar la tolina igual ¿qué tenemos aquí? pues es como un coche de verdad en pequeñín es una cosa muy graciosa y si os gustan los coches esto os va a encantar para encender el coche pues simplemente conectamos la batería con lo que viene a ser el coche y simplemente damos este interruptor que está cubierto con un plástico para que no entre en salpicaduras de agua y demás y encendemos el motor y demás ahora el coche ya está funcionando ya directamente coge la radio del mando al momento y demás y no sé si lo podéis oír pero hay un ventilador aquí que se encarga de refrigerar el sistema y bueno por si lo estáis preguntando el mando es este hacemos así y para que veáis lo que tarda en conectar una cosa a otra lo encendemos tarda muy poquito o sea que en este sentido es un puntazo vamos a apagar el motor y vamos a hablar de lo que realmente nos interesa y es del chasis antes de meternos con la batería y demás para quitar la batería pues se hace con estos dos pasadores igual que con los otros tenemos esto que es como lo que sujeta la batería de un coche básicamente cogemos la batería y la quitamos ahora hablaremos de la batería primero de todo encontramos muchas partes de plástico y otras tantas de aluminio aunque por internet tenemos repuestos para todas las partes tanto en aluminio como en plástico así que por ejemplo queremos cambiar estos los trapecios no sé qué pues los podemos poner y comprar de aluminio y demás todas las partes esto de aluminio esto de aluminio el chasis de abajo también está no sé si en aluminio o en fibra de carbono falsa o lo que sea hay montones de cosillas y bueno vamos a meternos un poco en general primero de todo el coche es tracción 4 así que el motor que encontramos aquí da la fuerza al diferencial se pasa con esta barrita que también la encontramos como repuesto y demás y lo pasa de un eje a otro y nada pues simplemente giran todas las ruedas que es la peculiaridad que al ser de drift en teoría hay estas cosillas corregidme si me equivoco pero creo que está dando la mitad de las vueltas a estas ruedas delanteras que a las traseras para facilitar así lo que es el derrapar así que bueno creo que estas ruedas giran más que estas cuando encendemos el motor no lo voy a decir con toda la seguridad pero creo que es así y hay modelos más avanzados que en vez de tener esta barrita que pasa la fuerza de un diferencial a otro hay otros en los que encontramos una correa con la cual podemos distribuir la relación entre el eje trasero y el eje delantero sobre la suspensión que podemos decir pues bueno primero de todo encontramos estos amortiguadores y bueno son muy simples simplemente tenemos un muelle aquí y si por ejemplo hacemos con esta ruleta para arriba lo que pasa es que el muelle tendrá más recorrido así que será más blanda la suspensión mientras que si lo bajamos para abajo será más dura así que podemos regular la dureza de la suspensión nosotros otro aspecto curioso es esta tuerquecita que tenemos aquí y es que según apretemos o desapretemos lo que hacemos es regular la caída de las ruedas o sea lo que viene a ser la alineación en un coche normal y de hecho ya no solo se puede regular desde ahí sino que también tenemos algún que otro punto y es que podemos meter este puntito aquí abajo aquí arriba y de hecho en la rueda trasera tenemos todavía más puntos aquí ves tenemos esta barra para alinear que vemos aquí y tenemos que está metida en este punto pero podemos meterla en este punto para hacerlo más extremo o en este otro o en este otro se puede customizar bastante un aspecto del coche que no me ha gustado tanto es el tema de la dirección y es que tiene poco ángulo de giro para hacer derrapes y básicamente es porque obviamente tenemos el palito este que transmite la fuerza del diferencial hacia la rueda y para ello encontramos una pieza que ahora voy a desmontar y que básicamente tiene un tornillo que hace de buje con la rueda y demás y ¿cuál es la pega? que en los coches más profesionales encontramos una bola que tiene como que tiene un ángulo de giro muy grande y aquí lo que pasa es que tenemos esta esta este diámetro básicamente de círculo por lo cual bueno choca una pared con la otra y de hecho si lo podéis ver de girar y ir a la vez se ha rayado hasta un poquito el palillo ¿veis? no sé si me estáis entendiendo pero bueno que hace toque por lo consecuente el ángulo de giro máximo en el coche es este otra pega que también metería en la dirección es que es un poco imprecisa en el sentido de que tenemos el servo aquí transmite la fuerza a esta rueda muy bien pero la otra rueda pues lo podéis ver que hay un poco de holgura también bueno cuanto más holgura pues hace que no sea tan frágil el coche si lo dejamos todo muy rígido y que vaya perfecto al mínimo golpe también haremos posibilidad de que casque el caso aparte de eso también sobre el tema de la dirección otra cosa que no me ha gustado mucho es esto que vamos a ver encendemos el coche cogemos el mando vamos a hacer y voy a girar lo más rápido posible de un lado a otro ¿vale? esto tendría que ser mucho más rápido si queremos hacer buenos derrapes especialmente en ángulos cerrados y hacer cambios de un lado a otro de dirección perfectos así que bueno para hacer derrapes abiertos no había ningún problema pero para hacer derrapes que sean más cerrados sí que tendremos mayor dificultad y algunas cosas podrán ser imposibles ¿no? pero bueno quitando el tema de la dirección que es lo que menos me ha podido gustar por el motor que puede ser un pelín lento aunque por lo menos sí que tiene la cosa de que si tú giras así va a girar un poquito y sí que se gradúa relativamente bien ya os digo es el tema del ángulo de giro es la mayor pega que le puedo meter ahora os voy a enseñar cómo es el bug de la rueda cómo se quita una rueda y demás que es muy sencillo básicamente básicamente metemos una llave de 7 cogemos y giramos la rueda se puede girar la rueda o bien girar el destornillador el destornillador este está roto pero bueno me vale para la función y una vez quitamos la tuerquecita aquí vemos todo digo esta tuerca de plástico se puede sustituir por de metal y demás venden recambios de todo y se quita a presión tiene un pasador dentro para que no se salga quitamos el pasador y ahora quitamos un pasador por debajo que tiene un clip aquí que bueno que se ha perdido lo he perdido pero bueno ya he pillado repuestos y básicamente ahora solo tenemos que desatornillar este tornillo de aquí arriba y ahora ya simplemente al haber quitado el pasador de abajo el tornillo este de arriba se hace así y pam se desmonta todo de una aquí vemos la piececilla de metal que esta concretamente la tengo doblada es la que tengo mal que pide repuestos y esta pieza de aquí el tornillo de arriba no hacía falta quitarlo pero lo he quitado para poder enseñaros como es esta pieza que os digo que es el buje básicamente ¿veis? y esto va aquí y que es lo que pasa que cuando gira solo puede girar esto porque está limitado de esta forma hay algunos que tienen un ángulo mucho más grande porque en vez de ir con este sistema van con un sistema de bolas y ya os digo los recambios para este coche y para este modelo son bastante baratillos así que es la gran ventaja ¿no? así que bueno ya he visto lo que se tarda en quitar que se tarda 0, y es muy sencillo de reparar en caso de que tengáis algún golpe y las averías son baratas o sea son baratas y he tenido una de golpes duros que le he puesto a prueba al coche para ponerle a prueba ahí y nada que me sigue aguantando y no he hecho vamos lo único que ha pasado es que se han doblado un poco los palos estos de aquí adelante pero bueno ya está montado entonces simplemente la rueda que es coger meter la tuerquecita y apretar hasta lo que tú quieras apretar ahora vamos a hablar de la batería y es que sobre la batería tampoco tengo mucha mucha idea no soy un experto en tema de baterías lo único que os puedo decir es que va a 7,4 voltios tiene 3500 miliamperios así que una capacidad normalilla tampoco es nada del otro mundo es lipo de hecho creo que esto es una característica que tenía este modelo frente al modelo que era más barato que este tiene una lipo y el otro tiene una batería convencional te entrega todo el rato la misma potencia si estás los primeros 5 minutos o si estás los últimos 25 minutos te va a estar entregando siempre el 100% y cuando se acabe la batería va a hacer y se va a acabar de golpe aunque bueno no es recomendable acabar la batería de golpe en estos coches siempre hay que dejar un poquito pero es recomendable con las lipos vamos si eso tengo entendido sobre la batería que más decir que por dentro estarían las celdas que se verían bien y demás pero bueno tenemos una carcasa que la hace bastante rígida y está guay el tema de la carcasa ¿cuánto me puede durar la batería? pues yo creo que me dura a ver no dándole encendido todo el rato encendido porque eso nunca lo he hecho pero usándole yo normal y demás lo suficiente como para aburrirme con eso os digo todo media hora sí que puede dar tranquilamente yo estoy con él se lo dejo a la gente se lo dejo a los amigos y es que te terminas hasta aburriendo el coche solo con una batería cosa que no me había pasado nunca con ningún tipo de radiocontrol siempre se acaban las baterías antes de eso así que muy contento con la batería también influye mucho el tema de que sea bruseless el motor ya os lo digo aparte de eso ¿qué más tenemos también? el cargador de la batería que nos venía es este con este cablecillo y esto pues mira tengo poca idea también os puedo decir aquí veis el voltaje y las características lo pone aquí y qué más decir que bueno tiene para 3 celdas modo 2 celdas y 3 celdas para cargar y esto ya os digo tampoco tengo mucha idea cuando le quiero cargar cojo si sé que voy a usarlo le pongo una hora antes de irme a algún sitio le pongo a cargar y ya está ¿sabes? porque con una hora de carga más lo que tenía la batería siempre me da de sobra para usar lo que yo le quiero usar así que ya os digo le estoy dando bastante caña le estoy usando bastante y la batería me está aguantando muy bien no sé si será una batería mala o normalilla pero estoy contento con ella para el uso que le estoy dando yo ahora ya por fin estáis viendo el coche rodar y decir que he hecho el vídeo sin la voz en off lo he hecho grabando sobre la marcha para que quedase más natural creo que puede quedar bien y nada al caso sobre el tema del coche qué decir primero de todo que el motor tiene una potencia suficiente para llevar al coche el motor no le pongo pega me ha gustado mucho y ya os digo lo que le pongo pega es el tema de la dirección que al tener tan poco ángulo de giro tienes que anticipar mucho los movimientos y también al no tener tanta velocidad el servo tienes que conocerte mucho el cochecillo y tener bastante suerte para hacer las cosas bien a la primera aparte de eso decir que el coche es bastante fácil de llevarle o sea tú si quieres hacer feliz con él quieres llevarla de lado y hacer un círculo enorme durante un tiempo infinito es súper sencillo el coche lo hace sin ningún problema con mucha facilidad aunque lo difícil es controlarle tú voluntariamente y hacer que el coche haga lo que tú quieres que haga eso ya es más difícil y bueno estáis viendo vídeos de no sé si quién lo estaré llevando si yo mis amigos o alguien pero bueno básicamente en un suelo liso es donde mejor se hace puedes regular la altura de la carrocería para más alta o más baja cuanto más baja queda más bonita pero más choca y bueno pues eso ya depende de donde lo estés manejando pues puedes bajarla más por estética o dejarla más alta y también sobre el tema de la carrocería que decir que bueno las carrocerías son caras relativamente pero bueno son bastante resistentes o sea yo la mía la estoy utilizando para aprender es para lo que la tengo pero tengo que comprar más carrocerías las más baratas he visto que cuestan en torno a 12-13 euros y luego hay caras y más interesantes que son 36-40 o lo que te quieras gastar carrocerías con mucho más detalle y mucho más bonitas no sé si os interesaría que comprase alguna carrocería concreta e hiciera algún vídeo con el coche con otra carrocería o algo me lo podéis comentar sobre el tema de las llantas también compré otro set de llantas para drift o sea duras duras y también compré otro set de llantas blanditas esto que significa que el coche cambia completamente y puedes hacer que el coche corra mucho y cambiar el concepto de pasar de un coche que solo sirve para drift para un coche que sirve para echarte carreras con tus amigos y demás está muy gracioso no tienes un dos en uno en este sentido si metes otras llantas sobre las llantas de drift me costaría como 6 euros y estas otras llantas de goma con unas llantas bonitas con 6 milímetros de offset me costaron si no me equivoco 8 euros 9 por ahí no me acuerdo muy bien quiero decir que también se puede customizar de todo puedes customizar hasta la garganta que quieres que tenga la llanta 3 milímetros 6 milímetros 9 milímetros cuando las compré y bueno es bastante fricada en este mundillo está gracioso y ya os digo si coges las llantas blanditas tienes un dos en uno porque el coche cambia completamente también puedo hacer un vídeo de las llantas blandas que ya no solo le puedes meter estas llantas blandas sino que le puedes comprar separadores y le puedes meter por meter también unas llantas de los buggy los buggy grandes que son el típico como en el toy story pues bueno le puedes pedir unas llantas que sean más blanditas con más adherencia y puedes hacer que el coche corra mucho le puedes meter todo tipo de llantas sobre el motor ya os digo el tema de que sea bruseless yo me iría directamente al bruseless se me hubiera el precio del otro 136 euros con una batería que no es lipo y con un motor que como veis ya simplemente por la estética ves que no se os va a quedar muy cortito y la batería os va a durar menos si os vais aunque no es este modelo a mi de verdad que la marca no me patrocina yo no tengo ni idea de marcas de que tal irán las cosas pero tiraría bruseless que es más caro pero a la larga lo rentabilizas tanto ahorrándotelo en batería como en tiempo de uso como en disfrutarlo porque va a ir mejor así que bueno muy contento con el cochecillo la verdad va genial pondría algunas pegas pero bueno para el precio me ha costado estoy bastante contento así que nada un buen regalo para navidad desde luego si queréis regalar algo a una persona que sea cochera y nada la verdad es que a esta radiocontrol le tendré que hacer algunas mejorillas de todos modos así que seguramente las subiré al canal así que estad suscritos para no perderos los vídeos y nada comentadme que os parece os ha gustado el tema de que sea eléctrico lo preferís gasolina que marcas os habríais pillado que carrocerías queréis ver comentadme lo que veáis y dejad un buen like si os ha gustado el vídeo hasta luego ¡Gracias!